Toma 3, definitiva del himno al Frente por la Unidad y Defensa del Pueblo Peruano que lleva por título Somos un frente del pueblo, pueblo, pueblo peruano Bueno, lámelo Este vídeo Somos un frente del pueblo, 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 pueblo peruano Por la Unidad y Defensa de nuestro querido Pueblo Peruano Pueblo, 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 pueblo peruano En tus manos, tan solo en tus manos, está tu futuro, mi hermano Pueblo, 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 pueblo peruano Pueblo, 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 pueblo peruano En tus manos, tan solo en tus manos, está tu futuro, mi hermano En tus manos, tan solo en tus manos, mi hermano Pueblo, pueblo peruano, está el futuro en tus manos Somos un frente del pueblo, por la Unidad y Defensa del pueblo, pueblo, pueblo peruano Pueblo, 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 pueblo peruano Somos un frente del pueblo, pueblo peruano Por la unidad y dejo